El amor por los engaños, sé que Chile y el amor, ambos pueden hacer rayos. Sé que Chile y el amor por los engaños, sé que Chile y el amor, ambos pueden hacer rayos. Chile y el amor por los engaños, Chile y el amor por los engaños, Chile y el amor por los engaños, Chile y el amor, ambos pueden hacer rayos. Chile y el amor por los engaños, Chile y el amor, ambos pueden hacer rayos.